Hoy vamos a hablar de uno de los peores errores financieros que cometemos cuando queremos comprar una casa. No solo eso, es un error tan común que todos podemos caer en él y hoy quisiera demostrarlo a través de un ejemplo, a través de una historia que me tocó vivir personalmente en Miami en el 2010. En este año fui invitado a participar como voluntario en el show de medio tiempo del Super Bowl como muy frecuentemente pasa, fue en Miami. Estuvo a cargo de una banda americana, algo poco conocida el día de hoy, más bien iban ya de salida, The Who se llama, en algunas canciones conocidas todavía, pero es una banda más bien de otra época. Sin embargo, el show fue muy espectacular, se gastaron mucho dinero como acostumbran a hacerlo en todo lo que tiene que ver con el Super Bowl y este show de medio tiempo consistía en una presentación en vivo con un gran escenario que tenía que ser transportado por más de 100 voluntarios en diferentes carritos, podemos decirles, les decíamos carritos, pero eran unas estructuras enormes, altísimas, cada una del tamaño de una habitación pequeña, unas estructuras metálicas que de 6 a 8 personas tenían que entrar rodando al campo, se ensamblaban, se conectaban todas las luces y en menos de 10 minutos estaban listas para que el show iniciara. Como todos sabemos, este Super Bowl es televisado en vivo, así que todo esto tenía que ser hecho sumamente rápido y para esto, los organizadores del Super Bowl contaban con más de 300 voluntarios o mejor dicho, necesitaban más de 300 voluntarios. Yo fui uno de esos voluntarios que me llamaron por teléfono para invitarme, de hecho recuerdo que me llamaron un par de veces porque la primera no acepté y la segunda de manera muy interesante me dijeron que todavía tenían posiciones para voluntarios que si aún quería participar, la segunda vez les dije que fui y participé evidentemente de los entrenamientos, de las prácticas, de los ensayos que comenzaron dos semanas antes del Super Bowl. En la primera práctica estaban todos estos carritos afuera del estadio, de hecho las prácticas se hicieron fuera del estadio hasta cierto punto, ya en las prácticas finales y obviamente en el ensayo general, el cual asistió la banda, al cual asisten los artistas. Me hubiera gustado oír, por ejemplo, hace un par de años que estuvo Shakira, me hubiera tocado este concierto gratuito, exclusivo, dentro del estadio solamente para nosotros, pero no me tocó Shakira, me tocó The Who, esta banda que casi nadie conocemos, pero en fin, fue una experiencia agradable. Entonces los ensayos eran afuera, en el estadio, pero en un campo exterior que tienen ellos ahí para prácticas, en este campo estaban todos los carritos y organizaron a las personas asignadas, no solamente a cada carrito, sino a cada punto del carrito. Una persona era responsable de cierta parte del carrito, el que va atrás a la derecha, el que va en medio adelante, etc. De seis a diez personas por carrito. Entonces, todos los carritos en un extremo del campo, cada persona en su parte del carrito que le tocaba. Yo no iba a empujar uno de estos carritos y esto fue fabuloso. Ahora te voy a decir por qué. Yo estaba sentado en las gradas viendo toda la escena, todas las personas en su carrito. Entonces, el capitán, que era un señor de más de 60 años, un gringo delgado, alto, con un micrófono, dando todas las indicaciones, les indica avanzar. Y empiezan todos en sus carritos avanzando hasta el centro de la cancha porque ahí se tenía que armar el escenario, que era un escudo gigante. Estos carritos al final formaban un escudo iluminado que después se tenía que conectar a la luz para que no solamente estuviera toda la iluminación, sino además el sonido. Entonces, lo hicieron una vez. Tardaron aproximadamente 20 minutos. Salieron en la salida, se tardaron otros 20 minutos. En una segunda ocasión, lo vuelven a hacer, entran otros 20 minutos aproximadamente. Y la tercera vez, la tercera práctica del día, ya llevamos más de una hora ahí en esa práctica. Sin embargo, este tipo de eventos son muy agradables porque hay comida para todos, hay bebida, hay música. Es un ambiente muy agradable realmente, así que el tiempo se va volando. En la tercera entrada, en la tercera práctica de entrando todos con su carrito, yo sentado en las gradas viendo la escena, van avanzando todos con sus carritos y uno de ellos se atora en algo, se atora en el campo y veo en cámara lenta cómo se empieza a ir de lado y se voltea el carrito. Al atorarse, se cae en cámara lenta. Así como lo vi yo en cámara lenta, resulta que debajo del carrito había quedado uno de los voluntarios, una de las personas. Rápidamente se empiezan a acercar los que estaban alrededor de otros carritos, obviamente sus compañeros de carrito, y nos empezamos a preocupar. Rápidamente te hablo en cuestión de 10 minutos. Llega un helicóptero, aterriza ahí en el estadio donde estábamos y se llevan a este voluntario. Los que tal vez algunos recuerdan, fue una breve noticia local al siguiente día, posiblemente que había habido un herido, un accidente en los ensayos para el Super Bowl y que se habían tenido que llevar a uno de los voluntarios en helicóptero, que afortunadamente no pasó a mayores, pero ya no pudo participar. Como dato curioso, este voluntario, este herido, fue invitado a presenciar el Super Bowl en primera fila, lo cual al final del día fue un final feliz. Evidentemente ese fue el final de ese día de ensayo. Sin embargo, el capitán aprovechó para decirnos que los accidentes pasan, que nada en la vida es perfecto y que al final íbamos a hacer esa misma operación en menos de 6 minutos. Esa operación que se habían tardado más de 20 minutos y digo se habían porque yo estaba sentado en las gradas, yo no estaba empujando un carrito. Esa operación al final se iba a realizar en menos de 6 minutos. Nos mandaron a todos para la casa citándonos para el día siguiente a continuar los ensayos y el día 2 comienza el capitán con una historia que dice él de su infancia, que su tío Redneck, él lo mencionó de esta manera en aquellos tiempos que vivía él en el campo en Wisconsin y nos dice cómo su tío le contó esta historia de cuál era la manera correcta de arar la tierra. Sin tractor, estamos hablando de principios del siglo XX. Los tractores aún no eran tan comunes como el día de hoy y todavía el día de hoy en nuestros países hay una gran cantidad de campesinos que siguen utilizando los arados con burros, con mulas para trabajar la tierra y de esto se trataba la técnica, la historia del tío del capitán, le decíamos al capitán, acerca de cómo hacer surcos. Los que alguna vez han visto estas mulas saben que es un animal donde le enganchan el arado que son unos como ganchos gigantes que son los que van haciendo el surco, son los que van arando la tierra, la palabra, van marcando los surcos para posteriormente sembrar la semilla, por diferentes motivos hay que hacer estos surcos como proceso. y nos contó el capitán cómo tomó él su mula y cómo estaba él joven, pequeño, empezó a avanzar detrás de la mula y él lo que veía era la parte trasera de la mula y se fue haciendo su surco y ese primer surco que hizo con la mula se fue un poco derecho, después hizo una vuelta, regresó, hizo un par de círculos y terminó prácticamente donde había empezado. Si tú recuerdas o los que han visto cómo son estos surcos en el campo son líneas rectas, grandes, gigantes, pueden medir hasta 100 metros pero son siempre líneas rectas. Sin embargo al capitán lo que le había quedado había sido un reguilete, una cosa ahí toda extraña, toda desordenada y fue donde su tío le dijo sobrino venga para acá le voy a explicar lo que a usted le está pasando es que está viendo el trasero de la mula y para que ese surco le quede bien hecho para que usted llegue del otro lado del campo que es el objetivo tiene que dejar de ver tiene que dejar de seguir a la mula sobrino tiene que levantar la vista y a lo lejos ver el horizonte a lo lejos ver su objetivo no perder la vista de su objetivo dejar de ver el trasero de la mula dejar de seguir a la mula y esto significa no solamente que vas a dejar de seguir a ese animal que no sabe lo que está haciendo sino que también vas a dejar de ver o de buscar porque muchas veces las buscamos las piernas en el camino vas a dejar de ir por ahí viendo a ver qué piedra te encuentras a ver cuál es la siguiente piedra a ver de qué tamaño es la piedra y los que alguna vez han caminado entre surcos saben que caminar en surcos no es fácil se requiere cierta técnica y un gran esfuerzo pero si además de eso estás constantemente viendo las piedras o peor aún buscando las piedras en el camino tu destino va a ser rodar y rodar si estás con la cabeza para abajo buscando piedras las vas a ver todas y peor aún vas a acabar peleándote con las piedras y la pobre y la pobre piedra va a decir oye yo aquí yo aquí nací yo aquí estoy yo soy una piedra nada más no me culpes a mí de que tú tú no estás haciendo lo que tienes que hacer y para ti esas piedras por si no te has dado cuenta estamos hablando también de tu vida esas piedras que tú constantemente estás buscando en el camino son los llamados problemas esas piedras son cosas que no controlas cosas que nadie controla sin embargo todo el tiempo estás hablando de ellas y la mula que estás siguiendo te está hablando de ellas y te la pasas pensando en los intereses que son tan altos que ya subieron otra vez que el mercado ya bajó otra vez todo eso no lo puedes controlar tú no lo vas a poder controlar nunca pero si tienes la vista en esas piedras tu camino va a ser durísimo y dolorosísimo y si continúas siguiendo los pasos de la mula vas a dar 20 vueltas en tu vida vas a avanzar en círculos y posiblemente termines donde comenzaste pero totalmente agotado por eso no debes seguir los pasos de la mula con la mirada y la mente arriba en tu destino en el horizonte en tus metas en tus objetivos ni siquiera te vas a dar cuenta de la cantidad de piedras que hay en el camino muchas de ellas las vas a despedazar bajo tus pies y no te vas a dar cuenta porque tienes la vista arriba tienes la vista clara en a donde quieres llegar pero para esto debes dejar de ver el trasero de la mula porque tú junto con la mula van a llegar quien sabe a donde porque estás dejándote guiar por un animal sin preparación en cómo hacer surcos sin conocimiento en cómo hacer surcos pero lo vas a estar siguiendo algo parecido posiblemente no lo vamos a saber nunca le sucedió a esta persona que se accidentó en la práctica del Super Bowl por eso te comentaba que yo vi el carrito caer lentamente no fue un accidente de auto que pasa en menos de un segundo y nadie se da cuenta cómo pero ya sucedió fue en cámara lenta pero muy probablemente esta persona que se accidentó ese día estaba viendo el trasero de la mula estaba concentrado en el carrito no estaba concentrado en su destino y eso fue lo que nos dijo el capitán para poder lograrlo no pienses en el carrito piensa en el destino que era el centro del campo a donde teníamos que llegar a donde tenían que llegar mejor dicho cada equipo con su carrito tenían que llegar a una posición exacta en el centro del campo y nos dijo el capitán tienen que pensar en ese destino en ese objetivo no pienses en que estás empujando un carrito terminando esta historia empieza la práctica siguiente oportunidad vuelven a salir con los carritos esos carritos que el día anterior habían hecho 20 minutos la primera vez 20 minutos la segunda vez y la tercera vez ni siquiera llegaron al final porque un carrito se volteó e hirió a uno de los participantes después de decirnos esta historia parece increíble pero es verdad que eso sucedió ahí están las grabaciones del Super Bowl y de un montón de conciertos de medio tiempo donde hacen exactamente esta misma dinámica después de escuchar esta historia vas a ver con ojos diferentes estos shows de medio tiempo en el Super Bowl porque muchas veces hacen esta misma dinámica de entrar con el escenario en apenas unos minutos entonces segunda práctica después de escuchar esta historia solamente por cambiar de mentalidad en un solo ejercicio este equipo de más de 100 personas que eran las que se ocuparon para entrar con los carritos pasaron de 20 a 12 minutos solamente por cambiar su mentalidad y nadie lo podíamos creer porque la mayoría de los que estábamos ahí no nos conocíamos entre nosotros nos habíamos conocido tres días antes sin embargo después de sencillamente escuchar la orientación de una persona el capitán con el conocimiento correcto con la experiencia correcta de cómo hacer las cosas habían bajado de 20 a 12 minutos en el primer intento segundo intento 10 minutos tercer intento 8 minutos el día del evento como te comentaba todo esto se hizo en menos de 6 minutos apenas una semana después apenas unas cuantas prácticas después solamente con este pequeño cambio o gran cambio en la mentalidad de no seguir a la mula si tú quieres triunfar deja de buscar las piedras en el camino deja de pelear contra las piedras en el camino deja de pelear contra los intereses contra los precios deja de pensar aquel viejo dicho que escuchamos desde niños que no hay dinero que el dinero está muy difícil porque las complicaciones en la vida nunca se van a ir nunca se van a acabar el camino nunca va a ser perfecto jamás deja de escuchar aquellos que te siguen diciendo que hay que esperar que no es el momento este interés está muy alto hay que esperar cuando tú esperas un año o dos años o tres años para tomar acción es tiempo de tu vida que se habrá ido y nunca va a volver esos que te dicen que tienen que tienes que esperar se imaginan que la vida es eterna que la vida no se va a acabar pero el tiempo está pasando por eso decía Juan Gabriel que Dios perdona pero el tiempo a ninguno piénsalo dos veces si quieres seguir esperando a que bajen los intereses a que bajen los precios el mercado nunca va a ser perfecto pero si trabajas lo suficiente en cualquier mercado puedes encontrar una oportunidad y muy probablemente no la vas a encontrar a la primera vas a tener que trabajar muy duro en aquello que tú quieres lograr en aquella casa que tú quieres comprar mientras sigas buscando las piedras en el camino tu destino va a ser rodar y rodar pero nunca vas a comprar la casa y menos si estás siguiendo a la mula deja de seguir a esa mula probablemente es lo que has estado haciendo por los últimos años y no te has dado cuenta estás siguiendo consejos de personas que no están donde quieres estar tú estás siguiendo consejos de personas que no están triunfando solamente viven de dar consejos probablemente su ego vive de dar consejos y están luchando para sobrevivir tú quieres seguir parte de esos millones de personas que siguen a la mula o quieres levantar la vista y seguir tu propio camino cuál vas a ser tú la decisión es tuya no te detengas tú puedes si quieres comprar tu casa tu primera casa o tu décima casa y no sabes por dónde empezar no tienes a quién preguntarle o no confías en nadie no quieres levantar el teléfono te invito a comprar mi libro guía para comprar tu primera casa en Estados Unidos ahí vas a responder todas las preguntas básicas que tienes cuando quieres comprar tu casa y no tienes idea por dónde empezar pero si ya estás listo para comprar tu primera casa me puedes llamar yo tengo contacto con más de 200 bancos en todo Estados Unidos y si quieres comprar tu casa en este momento yo te puedo ayudar a conseguir un préstamo para lograr ese sueño un préstamo chau